victoria contundente en casa contra savisión sanmiguel por 3 a 0 equipo que venía de perder contra dos de los rivales más fuertes por ajustados parciales tenemos las bajas de dos jugadores que de los que más venían jugando pero no se notaron en ningún momento hicimos un muy buen primer set con mucha intensidad y con bastantes variantes en ataque y no dejando meterse nunca en el partido al equipo rival terminamos ganando por 25 12 el segundo set fue muy parecido al primero con algunos fallos tontos pero muy bien resuelto por 25 a 17 el tercer set fue parece más competido por el parcial pero se debió a un bajón final a una serie de fallos finales por intentar probar cosas nuevas quisiera destacar el partido tanto de buba que venía tocado como de nuestro colocador quique y también de david bernal una vez más nuestro jugador menos experimentado pero que hizo un muy buen partido y Gracias por ver el video.